Música Hemos hecho todo el protocolo, nos ha visitado salud y ya tenemos contacto personal con la comunidad educativa, con los padres de familia, con los niños. La aprobación de ellos para poder brindar el conocimiento de una manera más cercana a nuestros estudiantes. Tenemos nueve niños de primero a quinto grado, no tengo sexto este año y además atiendo tres niños de kinder de manera voluntaria para que tengan un reforzamiento para cuando llegan a un primer grado y les vaya un poco mejor. Música